El King of the Heels Saludos a Mick, Mick, GCR Bienvenido, bienvenido, estamos aquí Team Delta, Team Delta Contra Team Alpha por la Warwick partido Un solo set King of the Heels, todo o nada Todo se define aquí Salud Una gran reca, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Vamos a hacer rápidamente El backdoor King Black Bamba con el Minero, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Dow? ¿Qué pasó con Dow? Regaló los caramelos Le tumban la torre derecha Y se da el caché de poner un Sabueso por la izquierda, la torre derecha está Mendo a la mitad, con todo se lo quiere llevar King Black Bamba, un Minero y eso puede cubrir una lancita más Y cae el primero Oh no, oh no Oh no Hay preguntas en el chat David Cho, ¿por qué un solo set? Un solo set, King of the Heels, todo o nada Bueno, rápidamente Caballero por la línea izquierda Vienen los pillos Este dragón infernal, vamos a ver Se llevan a la mitad de los pillos Vamos a ver las arqueritas Uy, se salvaron, se salvaron Bolazo de fuego Pero oye, ¿qué le pasa? A Wigget A Wigget con todo Flecha, bola de fuego Le borran todas las tropas Bueno, dragón infernal Black Bamba lo defiende con una bola de nieve Y no pasa nada Estamos tablas Bueno, asume ataque por la línea derecha King Black Bamba con todo Vamos a ver Dragones esqueletos Vuela que tiene el Zawoso también Wigget Lo recibe con un veneno King Black Bamba King of the Heels Sin baneo Todo, nada Dos duelos de llevarse el partido Y todo, de una vez Ahora sí Venimos con el Zawoso Ojo Black Bamba Lo quiero borrar aquí Lo quiero borrar aquí La torre le da ahí Con los bárbaros De defender bien Lo que es esa torre El cementero No va a pasar nada Vamos a ver cómo defiende ahora Black Bamba Ese Zawoso que solitariamente Viene por la línea derecha Y vienen los cuatro bárbaros Por la línea izquierda Además tiene que defenderlo La Black Bamba Uy, la balón, la balón, la balón Ese globo a la torre Ojo, ojo Torre bombardera para distraer Pero ni a los bárbaros le pega Uy, ojo, ojo, ojo Creo que Black Bamba Torre, el globo a mitad de vida El Zawoso todavía Un hilo de vida Cae la torre derecha Sorprende Venga Black Bamba Tiró toda la carne al asador No quedó con el Ixlub para defender Y ahí está la torre derecha Cae, vamos a ver Todavía tiene un minuto entero Para remontar Allá vamos a ver Cruza primero Pero los dragones que le defienden muy bien El cementerio El veneno ahora No le alcanza la bola de nieve La torre no baja de mil Mil setenta y dos Mil cuernos No va diciendo Sesenta y tres Uy, se quedó Porto Black Bamba Y es su peor enemigo del tiempo Arranca Príncipe Oscuro Él debe llegar Ese dragón no lo suele bajar Cae el escudo Ojo, ojo, ojo Un más Un golpe más Mil sesenta y tres Pasa la ofensiva Pasa la ofensiva Wigge con todo Sobrevive 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 en los últimos cinco segundos Y lleva esto a la larga Y va con todo el ataque Está repituloso de fuego O lo pide la torre del rey Su torre izquierda Está en mil novecientos sesenta y seis Todavía en desempanos Se lo estaría ganando Wigge por parte de Team Alpha Vamos a ver Toda la línea derecha Vamos a ver A ver Ese exagüeso Que puso por acá Ese globo sin elixir Tira veneno Lo está defendiendo Bien Wigge por su torre Está cayendo Mil trescientos Mil trescientos uno Esto está Esto está Esto está Para cualquiera Por ese globo Ese globo No alcanza el tiempo Por la línea derecha Para Black Mamba Y esto es todo Un golpe más Un Uno a uno Dice Tony Stark Mucha skill Mamba Bueno no se pudo No se pudo Uno a uno Uno a uno El round del partido Arrancamos Bueno Carlitos se deshace De una vez El tronco Le pesaba Sé que le pesaba Le pesaba Para la princesita Caballero El caballero Viene en modo evolución En cualquier rato Black Mamba Parece que El tema El tema del chat Ojo Baby Drago Se lleva A los tres Pero bueno Alcanza Para que se lo lleven La torre Y los duendes Con lanza Va a la línea derecha El mago de hielo Está defendiendo bien Mil Gale Tiene buenas tropas Para defender Lo que ha presentado Hasta ahora Carlitos Rompe muro No Buenas defensas La hora de Mil Gale No ha tocado las torres No ha tocado las torres Ya Barril Viene con barril Y lo defiende Oye Mil Gale Todo el counter Vamos a ver Pasa el primer minuto De partido Allá defiende La princesa Vamos a ver Qué traen Al final Se están guardando Se están guardando Vamos a ver Arranca Los drago No No Los rompemuros Quedan ahí Bárbaro Por parte Carlitos Tiene mago No tiene el baby drago Entre esas dos drago Se pueden bajar Esos bárbaros Todavía no sale Prefiere barril Ojo Se gasta el barril Ya tiene disponibilidad Para traer el barril De duendes Carlitos Vamos a ver Pero esa apresura Viene que Tirarse el barril El barril bárbaro Allá va el barril Vamos a ver Con que lo defiende Buena defensa Buena defensa Tornado También Bueno vamos a ver La evolución del caballero La evolución de los bárbaros Dos segundos Para el doble Elixir Y arrancamos Minuto final La princesa Tiene que disparar De lejos Carlitos Milkes defiende Muy bien Milkes está jugando Como al contragolpe Aguanta Espera el ataque De Carlitos Hace el counter Pero todavía no A poco ha presentado Nada Dice Milkes Porque juega Tan matado Está jugando bien Vamos a ver Ahora viene la evolución Del barril La evolución Bárbara Se presteó Tornado Lo pone a merced Del baby dragon Y del mago de hielo Que buena defensa De Milkes Responde con cementerio Ojo Ojo Lanzadardo A servirse Allá en el fondo Rompemuro Nada Bueno Se saca muy bien La defensa Aquí Carlitos También Pero este partido Está trabado Va a estar Defendido Se va a definir Por desempate Por ahora A favor De Milkes Porque la torre Izquierda De Carlitos 2527 Bueno Dos minutos Dos minutos Más Le queda Este partido Cerrado Cerrado Las tropas No llegan A la torre Rápidamente De vidrado Vemos allá Con todo Veneno Veneno Y por mí Que no guarda Nada El lanzadardo A la distancia Vamos a ver Barril de duendes Debe decir Barril barbo De una vez Ahí está Bueno Va a haber Desempate Definitivamente Ya ningún Walker Tiene una tropa Así En ningún condición Tan claro Esto está cerrado Cementerio Debe venir Una vez La tumba No pasa nada Está mejor Que el de Calela Contra el de Inqueso Vamos a ver Sigue la acción Allá va El bárbaro Por la línea derecha Cementerio Viene con todo Carlitos A defender Porque se le viene Encima a Milgex Con ese Mago de hielo En la torre izquierda 2200 2200 K por el Veneno Al final No pasa nada Tampoco Para la línea derecha Y barril Y parece que si Milgex Se lleva esto Se lo puede llevar Lo tiene en el bolsillo Ya 47 segundos El triple x Pero no veo Que pueda haber Una variante Para que esto Se inclina A favor de Carlitos Vamos a ver Va el lanzadardo Va el cementerio Tornado Así viene todo Tenemos una Rip Rip Allá va el Barril Barril 2500 Las torres De Wittgen Se cargan En 2500 La torre De Checarlitos 1800 Eso le está Costando el partido Ojo el pillo Ojo línea izquierda Se escapan Los duendes Barril La torre 1800 Se fue arriba Carlitos Uy Despiste Por parte de Milgex Por parte de Milgex Despiste 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 Le va a costar el partido 6 segundos Todo o nada Con ese terremoto En ese cementerio Uy Se lo llevó Carlitos Fotofini 2 a 1 Team Delta Si un reel Exactamente Va a ser un reel Va a ser un reel Vamos a ver Vamos a romper Muro Boom Carlitos Ojo El Monk El Monk Aparece Por primera En el partido El pescador Quería Al caballero El arquero Mágico Uy Que buena Activa la habilidad Se le regresan Los males Allá Depiende El Monje Con la Bruja Madre Ojo Cabe Calpuerco Calpuerco Aparte El Monje Va al tronco La Bruja Madre Uy No se escapó Calmón Al final Bueno Primero es intercambio La torre izquierda De Diego 2660 Como un bombazo Como un bombazo No hay aplanadora Hay da bicho No hay aplanadora Otra vez Bien defendido Eso rompe muros Sigue la acción Aparece el gigante noble Pero no está tanqueando A nadie No lo están defendiendo Aparece el Fénix Muy buena opción El callero debe caer rápidamente Como hoy El tronco El gigante noble Que tiene que estirar La torre bombardera Bien defendido Por parte de Carlitus Y seguimos Dice Tony Stark Go Delta Vamos a ver Cae Cae El Fénix Hay a cruzar Minero A la torre Avalo Rompemuro No aparece La bola de fuego La bola de fuego De Diego No tenía disponible ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tumba? Salió más cara La defensa Aparece el caballero En evolución Los duendes Con lanza La bruja madre Que lo va a convertir En cerdo A dos Ojo Otra vez Tenemos otro partido Cerrado Otro partido Cerrado Bombazo allá El pescador Que trae el minero No pasa nada El caballero Que se escapa Le va a dar uno Le da dos Uy No se llevó El pescador Vamos a ver Por la línea derecha El arquero Mágico Que no apunta A la torre Ahora sí Se desvió un poco Y lo va a convertir En cerdo Al final Uy no Vamos a ver Sí Cerdo al final Bueno Carlitos lleva La ventaja Del partido A la torre Derecha De Diego 1736 Y sí El ataque por parte De Carlitos Lo va a cerrar pronto Lo va a cerrar pronto Debe ser victoria Para Team Delta Pero esto debe acabar El tiempo compensatorio Vamos a ver Aparece El Gigante Noble En modo evolución Que pega duro Pega duro esa carta Parece trampa Vamos a ver Allá lo defiende Cae la torre Bombardera El Gigante Noble A mitad de vida Otra torre Dos Torre Bombardera Para defender Un Gigante Noble Evolucionado Que proporción Y ahora viene El Gigante Noble Pero no más Vamos a ver Tornado Parece que se acaba Con la bruja La torre Bombardera La distancia Buena defensa Buena defensa Carlitos Al final El ataque Con los dos Gigantes Noble No pasó nada Bueno El Evolucionado Que salió Una vez La torre Que en el 1974 Se dedicaba A pegar La torre Bombardera Salió Bien librado Carlitos Porque pintaba Para más La torre Derecha De Diego 1571 A 27 segundos El triple elixir Y el minuto final Vamos a ver Vamos a ver Cicarrito Está en modo italiano Cerrando la defensa El monja La torre 2081 Bolazo de fuego Al caramáico Se escapan Las tropas O los duendes Con las que salvan La situación Minero Se fue el minero A ver Sigue el ataque Sigue el ataque Al caramáico Vamos a ver El tornado Allá con todo Allá la torre 404 355 Y seguimos Seguimos Se nos acaba El partido Vamos a ver La gigante noble Pega con todo Vamos a ver El troncazo Uy la torre Uy no llega El tronco a la torre 1600 El gigante noble Sigue vivo El arquero mágico Que se da con el cerdo A la torre Ojo Uy cae el gigante noble Al principio Para ahí doble Fénix La bola de fuego Uy 903 355 30 segundos Vamos a ver No llegó El rompe muro No llegó El gigante noble Que viene Con malas intenciones Ahora si el tronco A la torre 297 Vamos a ver Vamos a ver La torre 297 Al final El arquero mágico Uno más Uy se desvió Que pasó El monje El monje El monje Salva la torre El minero Y se lo llegó Team Delta Cuando el arquero mágico Se iba a llevar La torre El monje Activa la habilidad Y no Vivió Team Alpha 5 segundos más Y se acabó GG GG